El lunes a las 11 de la mañana se procederá a eliminar todo lo que no costaba en licencia, empezando por esas pilares de ladrillo que están denotando que es una edificación con objeto de ser habitada, empezarán derribando eso mecánicamente y después con un trabajo manual se procederá a eliminar del interior todos los elementos que no corresponden, claro. Después de ocho años allí puede estar la primera, un rato lo justo porque hay que seguir trabajando, esto ya es pasado, una vez que se derribe se ha repuesto la legalidad y a otra cosa, a trabajar. Hay alguna queja de inconveniencias del tipo que no funciona alguna ducha y tal y ya está comunicado con urgencia además al responsable técnico del área de deportes para que se supervise que está todo en correcto funcionamiento y que si hay algún problema de funcionamiento en una ducha o algo puntual se les da un plazo de un día para rectificar y después lo que el ayuntamiento va a hacer como en todos los contratos es exigir el cumplimiento de las condiciones del contrato pero de manera estricta, eso pueden darlo por seguro. Es dar a conocer el plan de manera genérica en esta primera presentación pero luego hay prevista una serie de acciones en el colegio oficial de arquitectos que es el lugar idóneo y que va a colaborar con nosotros como sede para la difusión del plan pues va a haber una serie de acciones pues desde jornadas coordinadas por los técnicos municipales para profundizar en el plan, es decir, hoy será una presentación genérica, no creo que dé lugar a entrar al detalle porque es un documento muy amplio y muy complejo como saben. Como usted sabe la empresa municipal del suelo de vivienda necesita en este momento un plan de saneamiento que se acordó ya entre todos los grupos y lo que vamos a hacer realmente es apoyar para que la empresa tenga esa viabilidad que necesita y en este momento está devaluando.